Mi nombre es Mónica Mellado, soy apicultora ya hace aproximadamente 7 o 8 años. Bueno, lo que nosotros estamos entendiendo acá es mía. Pertenecemos a un grupo de apicultores de Malalgue, y en conjunto con varios apicultores formamos una mesa apícola comunal acá en Lago, en la municipalidad. A través de eso se ha gestionado para poder venir a vender nuestros productos, ya que igual es difícil la comercialización. Hay que andar puerta a puerta vendiendo, porque así es el comercio. A futuro pensamos de poder sacar resolución sanitaria y por qué no exportar, porque así no estamos agrupando, y creo que estando en forma de agrupado tomamos más fuerza, y vamos a poder hacer cosas más grandes. Tuve la oportunidad de venir acá, porque ya igual había 5 colegas que tenían miel para traer a esta feria, pero como se ha postergado tantas veces, a ellos ya no les queda. Y a mí me estaba quedando todavía. Pero la verdad es que si quieren que les cuente cómo ha sido, malo. Hoy día no vendió nada, ayer poquísimo, pero bueno, tengo la esperanza de que a las 7, 8 de la tarde poder vender un poco. Y mañana como finalizar, poder vender un poco. Yo trabajo, tengo mi sala de cosecha, tengo mi enviario, y trabajo con 43 comida en este momento. Y mi teléfono es el 9-032-1564, tengo bastante miel, si alguien necesita, ahí estamos, a 2.000 pesos el kilo. Muy buena miel, la trabajo yo misma con mi familia, y es un producto totalmente inútil. Gracias. Gracias. Gracias.